Yo te amo todo, nunca te explico Cuando se quiere como te quita Trata de cerrar la herida que me abrí Te he vuelto a amarte y a recordarte Que yo no puedo ahora olvidarte Hoy es prisionera y Dios me muera Porque yo me encuentro en hogar por tu alma Hoy es prisionera y Dios me muera Porque yo me encuentro en hogar por tu alma Te he vuelto a amarte y a recordarte